Buenas noches a todos y a todas. Estamos en el segundo encuentro destinado al pensamiento islámico. Hoy vamos a escuchar la exposición de Luis Alberto Bittu, que se titula La doctrina de los Diez Intelectos, según el esquema trascendente de la nociología siita temprana de Hamid Al-Kirmani. Y voy a leer un pequeño currículum para que a través de este matrimonio finalmente terminan separados. Hay un micrófono abierto. Si pueden chequear. Bueno, una pequeña presentación de Luis Alberto Bittu. Es Senior Research Fellow y Consultant Professor de Al-Mustafa International University, Coordinador General del Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas, Doctor Osvaldo Machado Muret, Delegado Regional para toda América Latina de Al-Mustafa International University, profesor técnico de apoyo a la investigación científica asociado a distintos programas del CONICET. Ha sido Secretario del Centro de Investigaciones en Filosofía e Historia de la Religión, SIFIRE, del Departamento de Filosofía de la Escuela de Graduados en la Universidad de Argentina, John Kennedy. Ex Secretario de Redacción, Editora a cargo de Leia, Revista de Estudios sobre la Tradición, el órgano periódico del SIFIRE. Investigador asociado al programa de Filología y Lexicografía Árabe del Department of Modern Languages and Communication de la Northern State University of Aberdeen, Subdakota, Estados Unidos, y al programa de Filología y Lexicografía Árabe del Department of Languages and Literature de la Eastern New Mexico University, Portales New Mexico, Estados Unidos. Ha sido miembro del CEOR, Centro de Estudios Orientales, Escuela de Letras, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, y Coordinador General del Área de Estudios Árabes e Islámicos, Doctor Osvaldo Machado Muret, en el Centro de Estudios Orientales de Rosario, CEOR, de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 2004 hasta el presente, ha prestado diversos servicios académicos para universidades extranjeras, centros de investigación, programas y programas internacionales. Bueno, como venimos trabajando, escuchamos la exposición de Luis Alberto Vítor y después damos un ratito de tiempo para preguntas, comentarios y una conversación entre quienes estamos participando. Bueno, lo escuchamos Luis Alberto. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias Carolina por la presentación. Y en efecto, hoy vamos a hablar sobre la teoría de los 10 intelectos en Hamidol Dinh al-Kirmani. Y antes quisiera compartir una diapositiva. ¿Puede ser cómo se hace? Sí, está activado compartir. Compartir pantalla, sí. Sí. No me doy cuenta cómo es esto. En compartir, ¿cómo hago para compartir una diapositiva? Luis, ¿tienes donde dice compartir pantalla? Sí. Apretas ahí. Después vas al escritorio donde tenés la pantalla abierta, la cliqueas y ahí ya aparece a nosotros. Es que aparece, aparece tu computadora, me parece. ¿No? Sí, no aparece la mía. Vos pusiste, ¿apretaste el? Sí, compartir pantalla. Bueno, ahora anda a buscar el documento que querés mostrar. ¿Qué no aparece en mi pantalla? ¿Aparece otra pantalla? Qué raro, ¿no? Sí. Adelante, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco al doctor Carlos Ruta, la coordinadora, la coordinadora Durán y a todos los presentes, su asistencia. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar el tema de la teoría de los diez intelectos en Alkirmani. Haremos una breve introducción y veremos si podemos desarrollar todo el temario. Bueno, ¿quién era Alkirmani? Era un prominente Day. Esto es un homilista, un misionero, un propagandista, un difusor de la Dawah. La Dawah es la invitación a la fe, a la fe del Islam, y sobre todo a la fe de acuerdo a la doctrina ismailí. Alkirmani fue uno de los más sobresalientes teólogos y filósofos ismailíes del periodo Fatimí, al que el editor del texto árabe Rajat Alakl, Reposo del Intelecto, Mustafa Galif, ha dicho que es uno de los mayores filósofos ismailíes. Él lo llama el Shekhal Falasifal al-Ismailí, maestro de los filósofos ismailíes. Alkirmani fue uno de los primeros dais iraníes orientales en ir a vivir en la capital Fatimí del Cairo. Llegó allí por invitación del imán y califa Fatimí al-Hakim. En el año 1017. Una vez establecido en el Cairo, Al-Qirmani se enfrentó al enorme reto de abordar cuestiones de interpretaciones de la fe dentro de la Dawah. Trabajó como promotor y propagador del imán al-Hakim que había suspendido en esa época temporalmente las asambleas de sabiduría, las mayales al-Hikma, debido a que las enseñanzas que impartían algunos dais entraban en conflicto con las doctrinas oficiales de los Fatimíes. El propio imán al-Hakim lo invitó a trasladarse al Cairo para que combatiera a la herejía, desde el punto de vista Fatimí, por supuesto, de Muhammad ibn Ismail al-Darasi, un dais ismailí que afirmaba que el propio imán al-Hakim era una encarnación divina. La cuestión de la divinidad del imán ha sido un problema crucial en la noxiología y la imamología shiita temprana. El historiador musulmán sunnita Muhammad ibn Abdul Karim Jahrahtani del siglo XII d.C., famoso por su empeño en describir de la manera más objetiva posible en la historia universal de todas las creencias, doctrinas y sectas de su tiempo, observa que algunas sectas shiitas tempranas, al interpretar en sentido literal algunos versículos coránicos que hacen referencia a Allah, describiéndolo por medio de atributos físicos o corporales, como por ejemplo la mano de Allah, el rostro de Allah, o por medio del uso de sufijos empleados para formar el grado superlativo de muchos adjetivos como videntísimo, oyentísimo, sapientísimo, es decir, dotaba a la divinidad de algunas características humanas. Y en algunos casos cayeron en la negligencia de antropomorfizar los sifat-on-la, los atributos divinos, o bien en el error de exagerar la divinidad de los imames. Un notable jurista ismailí y cronista oficial del califato Fatimí, el Qadi al-Numman, observó el mismo fenómeno durante el periodo de formación temprana de la teología shiita, y menciona algunos incidentes en su obra los pilares del Islam. No obstante, este fenómeno se manifestó sobre todo en sectas minoritarias, que por lo general eran desprendimientos de otros grupos, y caían en la exageración por apartarse precisamente de la enseñanza de los imames. La dependencia de las heresiografías escritas por autores sunnis contemporáneos para obtener una comprensión de las doctrinas de los primeros teólogos shiitas ha despistado a muchos arabistas y orientalistas. Por ejemplo, Wilfer Madelung afirma que los primeros teólogos de la escuela Imamia Itna Asharia, es decir, la escuela Imamita Dua de Simana, creían que Anulá existe en el espacio, se mueve, ocupa un lugar, tiene un cuerpo, aunque no como cualquier otro cuerpo. Madelung también afirma que es probable que los primeros teólogos shiitas de la escuela Imamita describieran Anulá con atributos físicos o corporales antropomórficos antropomórficos como diciendo, por ejemplo, que es un existente, Mauyut. Madelung hay un micrófono abierto. Madelung, por ejemplo, hace esta afirmación gratuita a pesar de que las tradiciones, el corpus de Hadice de la escuela Imamita, claramente establece el momento del surgimiento de las principales posturas teológicas antes incluso de que comenzara la traducción del pensamiento filosófico griego. Es decir, ya había en la escuela shiita que esto va a tomar tanto la escuela Imamita como la Ismailí, un tipo de teología que si bien tiene algunos parecidos, porque si basan en neoplatonismo, pongamos con el pseudo-ionisio ariopaquista, se diferencia claramente de él porque es una teología negativa, apofática, pero surgida propiamente de la misma doctrina, del mismo ambiente y la misma revelación coránica. Sin embargo, es cierto como atestigo al Qadi y al Numan y el mismo al Kirmani que durante el periodo temprano de la Ismailía surgieron algunos grupos extremistas o exagerados llamados Gulat que sostenían posturas antropomórficas y adoraban al Imán como una encarnación divina. La adoración del Imán como una encarnación divina dio origen al credo de distintas sectas o ramas desprendidas de la Ismailía, entre otra la de los rusos que eran los seguidores de Aturusi aunque ellos mismos se autodenominan al Mugajitun los unitarios pero fue el Kirmani quien asestó un duro golpe a esta temprana ramas yita brotada del tronco Ismailí convirtiéndose en el más firme defensor del Imán al-Hakim y a él dedica precisamente su obra capital o considerada capital por algunos estudiosos el Rajat Alakl que es el objeto justamente de esta ponencia al-Kirmani fue un apologista enérgico e intelectualmente dotado un hombre que nunca dejó de abogar y defender el imamato debido a sus logros académicos y a la erudición estaba a la altura de cualquiera de sus contemporáneos y algunos lo consideran incluso a la misma altura de Ibencina o Avicena y esto facilitó que su doctrina floreciera en Egipto sobre todo durante el reinado de Al-Hakim la prolífica erudición que tenía al-Kirmani le permitía leer y escribir en otras lenguas además del árabe y el persa por tanto tenía acceso a una amplia gama de fuentes como la Torah en hebreo tenía acceso al Nuevo Testamento en una versión siriaca y también a algunos otros escritos judíos postbíblicos pero como todo autorismo a Ili Al-Kirmani se refería siempre al imán como la fuente legítima de todo conocimiento y la máxima autoridad en materia de fe su vasta cultura sumada a la hondura de su pensamiento y la calidad de su proyección filosófica original lo colocó a la cabeza de la daua es decir la invitación a la fe y muchos de sus dais contemporáneos lo consideraban una autoridad intelectual y magisterial a la que podían acudir para resolver toda cuestión de no solamente de la fe sino también algunos problemas de tipo filosófico pero a pesar de esta indudable contribución al pensamiento islámico apenas tenemos alguna que otra noticia de Al-Kirmani su nisba es decir su patronímico indica o sugiere que nació en la provincia persa de Kirmán o Kermán pero él al igual que otros ilustres dais o misioneros ismailíes y por lo general también la mayoría de los sufis y todos los shiitas en general observaba la práctica del secretismo a través de la táctica del disimulo la taquía y esta es una de las razones por la que se piensa que se dispone de pocos datos biográficos de este autor desconocemos por ejemplo la fecha de nacimiento pero sabemos que por algunos relatos y algunos indicios que pudo fallecer después del año entre el 1020 y el 1021 en el caigo pero al Kirmani no se menciona por ejemplo en ninguna fuente histórica musulmana contemporánea sin embargo los aspectos más sobresalientes de su vida y su carrera pueden recogerse en sus propias y numerosas obras así como también en los escritos de autores posteriores de la Mustalawi Tayivi Ismailia del Yemen por ejemplo que tiene un representante como Hatim Ibn Ibrahim quien va a seguir la teoría de los 10 intelectos pero proponiendo una curiosa variante sobre la obra de Kirmani con la obra de Kirmani sucede algo muy parecido a lo que ocurre con sus datos biográficos se le deben numerosas obras sobre filosofía y teología aunque varias de ellas se han perdido podemos enumerarlas con confianza entre sus obras auténticas porque el mismo ha hecho referencias cruzadas a ellas y en obras que han llegado y a través de obras que han llegado hasta nosotros este método de cruzar las obras entre sí ha hecho difícil establecer una cronología precisa de sus obras al-Kirmani construía sus obras sobre obras anteriores y esta constante labor de recopilación permite comprender la necesidad de revisar sus programas de sus cursos sobre todo durante la época de su carrera docente en el CAIRO pero este recurso le permitió poner de manifiesto las relaciones entre las distintas obras al añadir referencias a a otros trabajos anteriores últimamente Paul Edward Walker ha hecho un ha establecido un orden cronológico pero con sus obras posteriores bueno al-Kirmani pertenecía a a ese grupo de dais ismailíes que amalgamaron de manera original las creencias ismailíes con las tradiciones filosóficas en particular el tipo de neoplatonismo aristotelizante farabiano que entonces estaba vigente en el mundo islámico alguno de los elementos de la teoría de las diez inteligencias separadas del farabi pueden ser rastreados en las diferentes fuentes de la que el filósofo Ismailía ha brevado aunque parte de ese pensamiento filosófico de Akirmani es tributario de la filosofía griega pues es posible detectar la aportación aristotélica neoplatónica y pitagórica no puede reducirse exclusivamente a estos préstamos evidentes la forma de estructurar sus libros demuestra que Akirmani es un pensador muy metódico y todos esos elementos se funden en un sistema integral que ha resultado una síntesis muy original de las doctrinas filosóficas griegas la revelación coránica las tradiciones proféticas y el kalam islámico bueno voy a a pasar a analizar la teoría de al-farabi y la teoría cosmológica de los desintelectos en relación con el rajat al-áquel quizás no vuelve resumir la teoría cosmológica farabiana porque es la base filosófica de el ulterior neoplatonismo persa en la teoría cosmológica farabiana las inteligencias y almas están jerarquizadas la primera inteligencia en esta jerarquía es la más trascendente y luego siguen las almas de las esferas y luego las esferas mismas el último en el orden de la tierra es la tierra perdón y el mundo de la materia que cae en el cuarto rango el número de inteligencias es 10 compuesto por la primera inteligencia y las nuevas inteligencias de los planetas y las esferas porque alfarabi adoptó las mismas teorías que sostenían los astrónomos griegos especialmente tolomeo según el cual el cosmos está constituido por nueve esferas envolventes que se mueven eternamente y de forma circular alrededor de la tierra las inteligencias y las almas son las que originan este movimiento cada esfera tiene su propia inteligencia y alma y alfarabi ofrece una cosmovisión que interpreta los fenómenos de movimiento y el cambio que servirán de fundamento de la física y la astronomía islámica la principal preocupación de alfarabi es la resolución del problema del uno y los muchos y la comparación de lo mutable y lo inmutable por ejemplo alfarabi sostiene que el uno es lo necesario por sí mismo por lo tanto no necesita de otro para su existencia o subsistencia es una inteligencia capaz de conocerse a sí misma es inteligente e inteligible es único por su esencia nada como él nada es como él perdón no tiene opuesto ni equivalente y con arreglo a estas premisas cuál sería la influencia de la en el universo y la relación entre lo uno y lo múltiple a través de la continuidad de una especie de monismo emanantista alfarabi sostiene que del uno necesario fluye o emana solo otro en virtud de su autoconocimiento y bondad esta emanación es la primera inteligencia a partir de este punto alfarabi comienza el primer paso hacia la multiplicidad del pensamiento de la primera inteligencia del uno si por favor este carlos podés ponerme la siguiente pantalla donde gentilmente el magister ángel molina me prestó su anterior esquema decíamos que del pensamiento de la primera inteligencia del uno fluye otra inteligencia y en virtud de ese pensamiento en sí mismo fluye la materia y la forma del primer cielo porque cada esfera tiene su forma específica que es su alma de este modo la cadena de emanaciones continúa hasta completar las diez inteligencias y las nueve esferas y sus nueve almas la décima y la última inteligencia es la que gobierna las leyes del mundo terrestre de ella fluye la materia prima que es el origen de los cuatro elementos y de la misma inteligencia fluyen las diferentes formas que se unen con la materia prima para producir los cuerpos el mundo terrestre no es más que una serie de formas diferentes unidas a la materia o separadas de ella la generación es el resultado de la unidad de la forma y la materia y la corrupción es el resultado de su separación la materia es tan antigua como las diez inteligencias pero es creada porque ha emanado de una inteligencia de la inteligencia gente para reivindicar la unicidad de Aungla Al-Farabi ha recurrido a la mediación de estas diez inteligencias entre el ser primero y el mundo terrestre respecto como 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 digamos como buen pensador farabiano Al-Kirmani también se preocupa por la cuestión de la felicidad diré algunas palabras en deuda con Ángel Molina bueno es sabido que la eudaimonia es el término griego que comúnmente se traduce para felicidad entendida comúnmente como bienestar o vida buena también es uno de los temas dominantes en Al-Farabi y lógicamente Al-Kirmani como como neoplatónico y como seguidor de Al-Farabi también la va a considerar traduciéndola como Saada es decir en árabe el término es un el término Saada tiene un sustantivo verbal derivado de la forma primera y que admite los significados de felicidad alegría suerte pero también de buena fortuna prosperidad florecimiento humano desarrollo es decir es mucho más amplio que la que la felicidad y Al-Kirmani considera que para el creyente musulmán existen tres vías de acceso legítimo para esa felicidad esto está en el Rajat al-Aqel que es el libro que estamos analizando por eso lo menciono la primera vía es la del fiel cumplimiento de los preceptos divinos revelados en el Corán y establecido por la ley natural la Sharia mediante una observancia crupulosa del sentido literal de la escritura sin preocuparse en absoluto por la comprensión de la sabiduría al-Hikma ni en los significados filosóficos ocultos de sus versículos es el creyente general que cumple con sus preceptos la segunda vía es a través de la comprensión filosófica de los significados ocultos o realidades metafísicas del Corán sin preocuparse de una observancia de los mandatos de la Sharia en esta postura caían algunos filósofos extremistas los gulat que separaban que consideraban que no era necesaria la observancia de la ley ni el cumplimiento de las devociones bastaba con comprender intelectualmente del Corán esta es la segunda vía y la tercera vía va a decir al-Kirmani es la de aquel que busca el equilibrio precisamente entre la observancia escrupulosa de la Sharia y la comprensión profunda de los contenidos de los versículos del Corán es decir a través de una lectura esotérica lo que esa forma de interpretación se llama Tawil que es una interpretación alegórica Corbén la traduce por lo general como hermenéptica simbólica pero es muchísimo más que eso es un tema muy extenso en otra oportunidad quizás podamos desarrollarla por consiguiente al-Kirmani va a decir que estas tres vías son las que siguen respectivamente los literalistas los filósofos y los teólogos o mutacalimum lógicamente para el-Kirmani los pensadores ismaelíes se encuadran esencialmente en la tercera categoría pero hay una diferencia él añade un elemento distintivo que es que esa interpretación alegórica no depende como entendía Corbén de la lectura individual de una persona yo he leído por ahí que Corbén dice tal como cumple este Tawil como si fuera una lectura personal y en realidad los ismaelíes van a decir sobre todo al-Kirmani van a decir no y los yiguitas en general sostienen lo mismo el Tawil no puede ser interpretado por cualquier persona por más erudita que sea por más conocimientos filosóficos filosóficos y religiosos que tenga para eso hay una condición esencial debe ser un guía divinamente inspirado es decir un Muayyad una persona que esté guiada por la inspiración divina y tenga una sabiduría infusa eso hace una diferencia muy grande en la comprensión de lo que es la hermenéutica en el mundo shiita estamos acostumbrados aquí sobre todo en occidente que la hermenéutica depende a veces de eruditos hay un tipo hermenéutica shi pero no es el tawil precisamente sino el tafsir y hay otra forma también de interpretación que si se puede permitir un erudito para deducir leyes jurídicas o establecer alguna que otra condición para la para la fe pero para el para el tawil es esencial ser un guía divinamente inspirado un intérprete iluminado por la sabiduría divina e inspirado por Dios no puede sino ser un intérprete de tawil esto es una diferencia que marca muy importante y bueno en general al kirmani nos va a hablar de que esta jerarquía intelectual en la ismaelía se llama judud el término árabe judud es el plural de jad el significado literal es límite restricción y el término es un término técnico usado bueno se me va a la hora me dice acá mi hija y no entré ni en el desarrollo de la del del tema pero diré terminar esto digamos que es un término técnico usado para definir la jerarquía intelectual celestial que vendría a ser el arquetipo de la jerarquía intelectual terrenal que también es mediadora entre el intelecto del imán y los distintos niveles de intelecto de los creyentes antes de el kirmani otro pensador neoplatónico ismailí persa Abu Yacub al-Sihistani había intentado demostrar la necesidad perenne de esta jerarquía intelectual combinando imágenes simbólicas coránicas como el cálamo y la tabla son términos coránicos con términos neoplatónicos como el intelecto el nus y el alma el asijé y estos judud se encuentran en el espacio entre el cielo y la tierra es decir tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico los judud espirituales son el cálamo la tabla los arcángeles y Rafil Mikhail y Yibril y el intelecto universal o alma universal identificados respectivamente como Hat Fat Fatka y Hayal Hayal según la interpretación Ismaili Hat es el nombre de Rafil y aparece mencionado en el Corán mientras que Fatka es el nombre de Mikhail que significa literalmente apertura es decir lo que abre cualquier cosa cerrada y aquí debe entenderse según siempre la interpretación Ismaili como quien provee de la apertura espiritual la Fatka o la Futuhat en sentido plural o iluminación gnóstica y es el que abre porque es el que conoce los misterios la interpretación Ismaili entiende por reunir o abrir la explicación del descenso de la revelación el Tansil es decir la interpretación del Corán y en este sentido Jibril el Hayal es el ángel del Tansil o de la revelación y se le llama Hayal porque su función espiritual tiene lugar dentro de la imaginación humana la función de Jibril es quitar el velo de oscuridad e ignorancia de la imaginación del gnóstico del intérprete es decir de iluminar su intelecto así como el orden de los sentidos humanos y así como digamos en el orden de los sentidos humanos después de los cinco sentidos externos viene la imaginación que es el primero de los sentidos internos del mismo modo después de los cinco judús físicos está el ángel Jibril el Hayal que es el primer Had de los cinco límites espirituales es decir que la espiritualidad comienza a partir de Jibril según la interpretación Ismaili puede hallarse referencia a Jibril en el versículo de Al-Bácara en el versículo 97 de la sur Al-Bácara que es la segunda Al-Sihistani limita el número de judús espirituales a cinco y los judús físicos son como menciona en orden jerárquico los Natik que es el el Natik que es el profeta mensajero Asas que es el fundamento la base es realmente el que hace la interpretación de la escritura el imam el guía divinamente guiado el Juyat que es la prueba y está el Yat la mano Alimtizaz el Day el misionero el Mazum Mutlak el asistente absoluto entre otras categorías así hasta llegar al último de los creyentes parece que en el sistema del Sihistani a pesar de algunas diferencias en la terminología utilizada y el número de judús especificados continuó hasta la época de Al-Kirmani e incluso posteriormente por ejemplo Nasir al-Dinu al-Tusi sitúa al-Juyat en un rango más elevado que el del Natik el profeta mientras que al-Sihistani y posteriormente Nasir Huzrob situaron al-Natik por encima del rango del imam pero lo separaron del rango de Asas perdón separaron el rango de Asas tanto de Ali Benavital el primer imam como de los imames yitas posteriores Asas es un grado de la jerarquía intelectual de la Dawa Ismaili y el uso del término es para designar al hombre guiado e inspirado divinamente para dispensar el conocimiento esotérico de la revelación coránica por medio de la interpretación alegórica y es quien conoce el significado interior de la sharía o la ley religiosa exterior no aparecen los textos prisma elías ni en los primeros textos fatimíes que en su lugar emplean el término yita o así que es el legatario sucesor heredero y es el que se utilizó por primera vez para designar Ali Ibn Avital como heredero de las posesiones materiales del profeta Muhammad como sus libros sus armas y una autoridad y también el depositario de la autoridad política y espiritual así que digamos esto se va a mantener hasta la época de Akirmani e incluso hasta la época de Nassil Horrof en cuanto a la posición de Akirmani sobre la cuestión de la judud es problemática por un lado él mantiene la misma jerarquía que el Sihistani pero en su Guaquía y en algunos casos también en Rajat Talakl adhiere al sistema de la penta de los judud pero por ejemplo una colección de epístolas de Akirmani dice permítame leerlos saber saber que entre nosotros y el verdadero adorado exaltado hacia su grandeza hay diez judud cinco de ellos son espirituales en el mundo del intelecto como el cálamo la tabla Yibraíl y Micaíl e Ixrafil y cinco de ellos son físicos como el Natik el Asa el Imam el Juyat y el Day por favor si me puedes poner la próxima pantalla bueno se movieron las las flechitas pero por otro lado en el Rajat Talakl él argumenta a favor de la necesidad de los diez intelectos o diez judud espirituales y sus correspondientes diez judud físicos esto parece un intento de armonizar el sistema Ismailí de los judud con los diez intelectos de Al-Farabi que a su vez era una amalgama de las nociones peripatéticas y neoplatónicas del intelecto en otro de los pasajes de Al-Kirmani explica el origen de la separación de los diez intelectos él dice permítame leerlo dice puesto que la bendición baraca que brota de la morada santa es que es dar al kudus y eso brota de la morada santa que pertenece a la esfera de la originación el ipda que es el alimento de las almas por el que se actualizan en el dominio de la existencia y se transfieren al rango de los intelectos estaban en estado tan glorioso que las almas no eran capaces de recibirla ni podían beneficiarse de ella debido a que no era de su género ni podían acercarse a ella debido a su imperfección entonces la providencia divina por misericordia hacia ellos es decir la misericordia divina Fragmatan decidió separarlo en 10 grados ahí se produce según al kirmani la separación de los 10 intelectos por la intervención de la misericordia divina quizás porque la cosmología de al kirmani representa una síntesis de diferentes tradiciones filosóficas no fue adoptada por los siguientes por los dai contemporáneos es decir por los que vivieron en su tiempo sin embargo su doctrina tuvo muchísima repercusión en los ismailíes del Yemen como Hatim Ibn Ibrahim al-Hamidi que era el segundo dai Mutlak o el jefe proselitista de la de la dawa y él daría un nuevo giro a la cosmología ismailía en su libro Cancel Wallet el tesoro del niño la estructura del Rahat al-Akel según el modelo de la Marina Talilman es decir la ciudad del conocimiento esta es la Rahat al-Akel es la última obra escrita por Kirmani está destinada a los adeptos al credo ismailí con instrucciones dice él en las primeras páginas sobre cómo purificar sus almas antes de leer el libro es decir que él consideraba que ese era un libro con cierto grado de santidad en este libro Al-Qimani también propuso lo que puede considerarse la tercera etapa en el desarrollo de la cosmología ismailí en la época medieval sustituyó la viada neoplatónica del intelecto y el alma al-Akel y al-Naf en el mundo espiritual que había sido adoptada por los predecesores ismailíes iraníes por una serie de diez intelectos separados sobre la base del sistema cósmico del neoplatonismo aristotelizante de Al-Farabi y también de Ibencina o Avicena el objetivo del Rajat al-Akel se especifica en su propio título ya que en persa Rajat y en árabe también significa entre otras cosas quietud descanso reposo tranquilidad consuelo alivio por lo que se puede traducir como paz de la mente reposo del intelecto o consuelo de la razón pero lo que en realidad implica es un esfuerzo de purificación de la razón para liberarla de la duda la confusión que acompañan al modo especulativo de conocer el Rajat al-Akel es una obra única la verdad que no tiene parangón en cuanto a presentación de la filosofía Ismaelí en toda su extensión porque es la obra de un maestro espiritual que también tenía una cierta autoridad religiosa pero sobre todo un hombre de mucha autoridad espiritual y la organización del Rajat al-Akel se basa en una compleja estructura que está configurada sobre el Hadis de la Madinat al-Ilm en la ciudad del conocimiento sobre la que el propio profeta Muhammad había dicho yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su puerta quien busque el conocimiento que entre por su puerta la estructura del libro transmite este Hadis que encarna el conocimiento del profeta Muhammad presentándolo simbólicamente bajo la imagen de una ciudad virtuosa que tiene la figura del imam Ali Benavital su única puerta de acceso a la agnosis islámica el Hadis de la ciudad del conocimiento claramente expresa la idea de que Ali es la puerta de acceso al conocimiento tanto discursivo de la razón como del profundo conocimiento iluminativo de la agnosis estamos hablando de la sabiduría completa esta es la razón por la que Ali Benavital en su función de umbral y puerta del conocimiento espiritual es el maestro por antonomasia y el maestro iniciador por antonomasia de los sufis y de los jías en general por ejemplo la primacía del imam Ali Benavital es reconocida en el rejata al aquel y luego de las tradicionales alabanzas son las invocaciones a la autoridad tradicional del profeta muhanma y del imam Ali está dedicado al imam al hakim que era el protector y al que lo invitó a sumarse a sudagua y al kirmani explica de este modo el plan de su libro dice al kirmani permítame leerlo y disculpen si hay algún error porque he traducido directamente estos pasajes del árabe y por ahí no he tenido tiempo de revisar algunas cosas dice este libro se compone de siete murallas y cada muralla contiene siete calles avenidas o vías y la séptima muralla contiene catorce calles o avenidas duplicando los días de semana para cumplir lo que se busca y confiando en alcanzar la perfección de la vida eterna para poder completar este libro pido para mí el apoyo de Allah y su vicario en la tierra y oro para evitar o suplico para evitar el pecado y otorgar precisión a mi mano aunque no estemos libres de errores así que el plan de la rajat está el rajat al aquel está dispuesto en siete capítulos que son designados como muros o murallas y cada capítulo o muralla contiene otras siete sesiones denominadas caminos calles avenidas mayari o mayaria porque se abren como vías de conocimiento que conducen al corazón mismo de la ciudad es decir a la enseñanza o la sabiduría del profeta sólo la séptima muralla excede el estricto plan del septenario ya que contiene como dice el mismo autor otras siete vías adicionales para completar el círculo y convertirla en esa muralla fortaleza amurallada que es cuando se entiende en su totalidad ya desde el primer capítulo introduce al lector en la importancia de aprender la sabiduría del credo y maili y le advierte contra todas las demás formas falsas de creencias y sistemas de pensamientos que apartan de la fe el segundo trata de la esencia inconoxible de la de la divinidad describe la manera de construir proposiciones filosóficas o discursivas y metafísicas especulativas sin afirmar ni negar los atributos de la divinidad los capítulos tercero y cuarto tratan sobre la noción del primer intelecto creado sus atributos las emanaciones la primera materia y la forma el quinto presenta la doctrina del primer motor las diez esferas celestes los cuerpos celestes y su influencia en la vida terrestre el sexto trata de la teoría de los cuartos de los cuatro elementos sus cualidades así como de las tres clases de ser que surgen de su mezcla el séptimo capítulo que es el voluminoso y ocupa la mitad del libro trata también sobre los siete hiperciclos de la soteriología ismaili de esta forma recorriendo todos los 56 caminos enclaustrada intramuros en esta ciudad del conocimiento el intelecto que busca conocer la estructura del cosmos y de lo que hay en él desde la unidad absoluta tawhid pasa por todos los grados de la sabiduría hasta llegar a la realidad de los minerales las plantas el orden sublunar en la teoría de los diez intelectos de Akimani a primera vista la noción que tiene apenas se diferencia de su predecesor que es Al-Sihistani el primer intelecto de Akimani tampoco difiere fundamentalmente del intelecto de Al-Sihistani pero su noción misma está más cerca de la noción de lo divino en Al-Farabi que la del intelecto de Al-Sihistani en la cosmología de Al-Kirmani el primer intelecto de Al-Farabi representa el papel de Dios y el primer intelecto al mismo tiempo por otro lado Al-Kirmani identifica el alma de Al-Sihistani con el segundo intelecto que emana del primer intelecto pero el segundo intelecto no es más que uno de los diez y ha perdido por completo su función aunque el sistema filosófico que elabora Al-Kirmani es análogo al esquema de los diez intelectos separados expuesto por Al-Farabi un joven profesor Daniel Patterson va joven relativamente observa que en un momento crucial Al-Kirmani rechaza inesperadamente el modelo farabiano y lo modifica en una teología de la trascendencia no cualificada de un lado es decir empieza a desarrollar allí una teología apofática de doble negación que no sé si vamos a tener tiempo de desarrollar por lo tanto desarrolla esa teología doblemente negativa sosteniendo que la naturaleza humana es totalmente inaccesible al intelecto humano para salvaguardar su unicidad y poder su doctrina rompe con los neoplatónicos y afirma la creación ex nihilo llamando al primer intelecto el mugdi que es el originador también se le llama el innovador en este punto su explicación sobre el acto creador divino se aparta del neoplatonismo griego tanto de Plotino como de los filósofos neoplatónicos musulmanes árabes y persas como alfarabi e ibenzina o avicena en sentido que prescinde de la noción de fusión es decir de emanación el faid o procesión sudur del uno trascendente que es central en el neoplatonismo para aplicarla únicamente a la relación ontológica de los intelectos con el primero de su jerarquía aunque en general tanto arabistas como islamólogos aceptan el matiz de procesión para el término árabe sudur yo no estoy de acuerdo yo señalo que por ejemplo este término deriva del sustantivo verbal sagra en su forma primera a través del ahoristo yasduru o yasdiru que es el modo intransitivo y el término posee una riqueza de matices que ayudan a comprender mejor su uso técnico en el lenguaje de alquilumani ya que además de los significados de emitir y de emisión tiene el de emerger surgir como de una fuente brotar proceder emanar pero también originar resurgir elevarse salir a la luz hacerse evidente estar disponible circular materializar suceder y también ocurrir y devenir esto ya lo relaciona con el tema de la temporalidad cíclica que es muy importante en el pensamiento ismaili por eso reducir este término solamente a procesión limita mucho la comprensión de alquilumani desde mi punto de vista por supuesto Alberto si iba a pedir si podemos como ir redondeando un cierre para dar lugar a un ratito de intercambios si está de acuerdo si está bien bueno este en principio este digamos que alquilumani va a tratar el tema del primer interacto diciendo que no es por causación el ilía ni por emanación sino por el poder de la originación esto es del ibda que es identificable con el mandato divino el amer en el corán vale decir lo identifica con el el kun el kun falla kun es decir el sea divino del génesis de la biblia el sea y lo y al y cuando el la palabra divina dice que algo sea es el identifica al amer con el esa palabra es decir con el y el primer intelecto es la primera causa de existencia y el primer existente el maujud al awal por tanto es el es el existente o ser necesario del que hablaba al farabi el wajid al huyud y acerca del modo de operar de la originación el ibda es un misterio divino por tanto está más allá de la razón humana pero al kirmani proporciona por ejemplo un esbozo de aquellos atributos que se mencionan en el corán y dice que esos atributos adivinos como la vida el conocimiento y el poder todos son atributos de la originación el ibda y no del principio originador el mugli esquematiza los atributos como un diagrama de círculos concéntricos cuyo centro es la vida hayat porque de ahí proceden los demás atributos y identifica con la sustancia de esa originación y este él bueno iba a leer algo de Sihistani pero lo salteamos acá mi esposa también me está diciendo que me pasé de hora entonces por ejemplo él dice que el primer intelecto universal y el mandato son la misma cosa no hace una diferencia al Sihistani tanto como al Antuzi sostenían que eran cosas diferentes entonces el kirmani iba a decir no no son diferentes son la misma cosa es decir que hay una no una relación de causalidad sino una relación de digamos de 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 para el kirmani el primer intelecto se identifica con el poder de la originación y el principio originador y y bueno el primer intelecto es lo que el corán denomina Allah y lo inviste de atributos divinos pero sin esos atributos Allah es el uno y sobre el uno no podemos decir absolutamente nada no conocemos nada es decir Allah es el nombre con que el principio originador es conocido en el mundo sublunar y al que se le rinde alabanzas y cultos como Dios pero al kirmani va a decir que en realidad este es el aspecto exterior de esa de esa de esa realidad pero que hay un aspecto que permanece oculto que es inaccesible acerca del cual no se puede decir absolutamente nada es decir ni siquiera se puede afirmar ni negar nada de él no se puede decir que es existente y no existente no se puede decir que es esto o aquello otro directamente al kirmani va a pasar a negar tanto la afirmación como la negación con el método que se denomina de la doble negación esto yo lo relacioné en un trabajo anterior con el concepto de la superafirmación de Dionisio Ariopaguita es decir esa superafirmación donde se niega algo para afirmarlo es decir lo que decimos es no lo que conocemos de Dios es decir sobre lo que conocemos de Dios nada podemos afirmar ni tampoco podemos negarlo en este sentido al kirmane no transgrede los límites de la interpretación del sentido esotérico del versículo sino que se limita a señalar el sustrato filosófico que subyace al sentido literal pero para mostrar la coherencia entre la cosmología neoplatónica modificada por supuesto por la doctrina Ismaili y la trascendencia divina nada más que su enfoque tiende más hacia lo alegórico para aprovechar el uso de las figuraciones simbólicas y este también porque le resultan más aptas para expresar las nociones metafísicas ignoxiológicas bueno no sé si damos por si si te parece demos lugar a intercambio por ahí el material que tenías preparado quizá en alguna de las preguntas o comentarios se pueda incluir para que no sea tan tarde bueno muchas gracias este quiere comentar preguntar puede abrir el micrófono levantar la mano por el por enviar los mensajes también se puede Susana hola Susana qué tal buenas noches muchas gracias Luis Alberto por la comunicación yo quería hacer una pregunta desde bastante desde una ignorancia estoy estudiando a Ibn Mazara y la escuela neoplatónica de Pekina que luego va a ser la de Almería entonces y encontré muchas similitudes Ibn Mazara bueno es del siglo 9 y muere en el 1931 en nuestros años existe esa relación porque por lo que estoy leyendo Ismail sería no sé si es este mismo si tal vez haya otro Ismail sería posterior a Ibn Mazara y sería entonces habría ahí una relación o no o estoy equivocada por eso hago la aclaración que estoy comenzando a estudiar a Ibn Mazara algunos autores sitúan a Ibn Mazara como alguien que estuvo vinculado al shismo incluso hay quienes hablan de que existió un shismo en el sur de España en Al-Andalus y posiblemente digamos esta influencia venga a través de los fatimíes los fatimíes tienen digamos una doctrina que va a ser la base de muchos movimientos muchos desprendimientos de la misma Elía los conceptos generalmente son similares a veces en algunos casos se modifican en cuanto por ejemplo a la cantidad de representantes que tiene la jerarquía intelectual tanto en la parte celestial como en la parte terrenal por ejemplo como dije al-Sihistani por ejemplo presenta cinco presencias o límites celestiales que tienen una correspondencia con otros cinco terrenales pero la diferencia que va a introducir Al-Qimani en relación al-Farabi es decir no hay diez y diez pero él mismo había adoptado al principio ese mismo esquema de Sihistani entonces uno tiene que manejarse ver qué pasó entre esa época en que él aceptaba la penta de Sihistani y qué ocurrió después en 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 la digamos en ese en ese en ese en ese interín que él modifica su 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 doctrina el problema con Al-Qimani por lo que uno ha visto es que está continuamente relaborando su obra él no él no es un autor que deja quieto un trabajo hay temas que lo trata en un libro y vuelve a reaparecer reformulados en otro no solamente ampliados sino completamente reformulados y esto tiene que ver a lo mejor también con 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 algún tipo de 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 investigación que él habrá realizado en ese momento la cuestión es que sí Iván Mazarra tiene una escuela iluminacionista que se va a relacionar con 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 la Gia sobre todo este digamos con 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 el concepto neoplatónico de la de la emanación y que en el fondo este son son este la los 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 arquetipos platónicos que le llaman musul es decir este son los 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 celestiales ahora por ejemplo en el caso de al-qirmani por ejemplo cuando interpreta el primer ser procedido que es el vital al-awal lo 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 relaciona con 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 la tabla y y él él dice que el cálamo o segundo intelecto se identifica con el primer ángel que es el malak al-mukarrab este este tema de la angelología ismaili va a influir muchísimo en todas las escuelas iluminacionistas por lo general hay unas preguntas escritas en el dice silvina el uno del que nada se puede decir es el no visto mencionado en el corán claro porque es decir que hay hay una hay una trascendencia allí de del uno el al-qirmani va a decir que nosotros identificamos al 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 primer ser con aún la es decir que vendría a ser el aspecto de la divinidad cualificada pero hay un aspecto sin cualificar que esto a mí siempre me hace acordar a la distinción que se hace en pensamiento hindú entre digamos el brahma nirguna y el brahma saguna no es decir el brahma con cualidades y sin cualidades y al al-qirmani en ese sentido él va a decir que todo lo que está en relación con ese aspecto digamos llamémosle así manifiesto de la divinidad que se hace manifiesto a través de lo que la misma divinidad declara en el Corán es decir que él es oyentísimo evidentísimo sapientísimo que él hacia cualquier lugar donde uno gire el rostro allí está el rostro en todo en todo momento digamos va a haber un elemento que permite comprender esos atributos de un punto de vista antropomórfico pero precisamente como algunos grupos yitas tempranos y esto lo han visto varios autores de la época entre ellos el Kadi y el Numan van a identificar esos atributos con realidades digamos corpóreas y van a tener una visión antropomortizante de lo divino y es contra eso lo que va a reaccionar este al Kirmani este con su método de doble negación otra pregunta en el chat y Daniel Goldman también te quiere preguntar leo primero una pregunta que formula Silvia Fernández Lozada si puede decir de la Sepirot en relación con este tema bueno en realidad este agradezco a Silvia la pregunta pero en realidad esta este tema yo lo iba a desarrollar más perdón me doy un poco agua lo iba a desarrollar más en relación con la perspectiva filosófica de Katini y Brajina de Hamidi el Hamidi va a ser un continuador de al Kirmani pero va a darle un giro a a su teoría de los de los diez intelectos separados él va a presentar aunque ya hay una base mítica una base mítica en el fondo de la doctrina de Kirmani al Hamidi la va a desarrollar la va a desarrollar todavía más y desarrolla por ejemplo el tema que Corban denominó el drama en el cielo pero en relación con la pregunta de Silvia la similitud está entre las diez sefirot de la cabalá hebrea y los diez intelectos separados también en por ejemplo la asimilación que puede hacer entre el hombre primordial o el hombre universal el Adán Kadmon con el Adán espiritual el Adán Kuhani que en el esoterismo islámico también se identifica con el gran hombre el Alin Sanul Kader y bueno según la cabalá hebrea este las sefirot son emanaciones a través de las cuales se creó el mundo y y bueno este digamos filósofo y Daismaeli persa ha relacionado permite no es que él ha relacionado sino permite que quien lo lee pueda relacionarlo con la sefirot de la cabalá por ejemplo él él dice que por ejemplo Nasir Hurro otro pensador persa ha dicho que en el Taujid es decir la unidad divina la santificación Takdis y la exaltación Tajmid que y la glorificación de Dios es la corona de los intelectos y esto digamos se puede relacionar con el primer intelecto de la cabalá Keter corona que es también el primer existente donde emanan las otras sefirot y en el caso de Alhamidi el primer intelecto es precisamente la luz superior o generadora de todo el movimiento de la creación por lo tanto se identifica con la voluntad divina y este él también por ejemplo habla de del Adán espiritual que bueno puede relacionarse como dije con el Adán celestial son comparaciones que yo había hecho digamos en relación a esto por el hecho de que bueno hay algunos en algunos autores por ejemplo como en Gavirol uno encuentra digamos un trasfondo neoplatónico y hay algunos especialistas que he leído algunos artículos en los últimos tiempos sobre todo de especialistas judíos que están estudiando esta relación entre la doctrina Ismaili y la Kabbalah ven algunas no 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 se hablan de préstamos tal vez de alguna influencia sí pero por lo general se habla más que nada de un fondo común y yo creo que sí que lo que existe allí es un fondo común que es el 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 neoplatonismo y también bueno este el ese fondo común tiene que ver también con con Al Farabi que es un autor que también se manejaba bastante en ese tiempo esto es una observación digamos que Silvia hace en relación a un trabajo que yo he publicado anteriormente donde una más que nada una un este un señalamiento incidental para llamar la atención incitar digamos a algún otro investigador a algún otro especialista a ahondar en esa veta justamente era como mostrar de que había una posibilidad de investigación en esa relación que por otra parte la están desarrollando muchos este especialistas de origen judío le damos la palabra a Daniel Gorman para que formule su pregunta o comentario lo que quiera decir si gracias y buenas noches hay algunas cosas que me resultaron muy muy interesantes esencialmente porque hay un un cruce con bueno el pensamiento judío de la de la misma época especialmente no con con Maimonides que si bien aparece cien años después él trabaja prácticamente lo mismo o cosas parecidas en su guía de los descarriados en donde justamente insiste en darle un valor alegórico a los atributos divinos quitándole un antropomorfismo a la cuestión pero llevándolo un poco más allá porque el peligro del antropomorfismo es que se transforme en la lectura en un centro centro antropomorfismo es decir que el hombre termine siendo centro de la cuestión entonces todos estos modos o nombres de Dios que también los utiliza el Islam pero de una manera mucho más me parece más sofisticada en el sentido del misericordiosismo el alabadísimo etcétera es decir que no son categorías humanas sino que son parecidas a las categorías humanas de ser alabado o de ser reconocido etcétera etcétera hasta llegar al punto en donde el principio de el nombre de Dios el tetragrama en el en el idioma bíblico juega una suerte similar a la de Alá ¿no? que es un nombre que no puede ser utilizado de ninguna manera como adjetivo o como predicado ¿no? que me parece en ese en ese lugar hay una una coincidencia muy muy fuerte salvo que en la tradición judía el nombre no puede ser nombrado ¿sí? es decir tiene tal sacralidad que si se lo nombra se le quita mérito ¿sí? bueno me parece que hay hay una una cuestión ahí alrededor del del concepto de lo alegórico y además el tema de la definición es decir de la no definición de los atributos divinos hechos vía negationis ¿sí? no tiene cuerpo no tiene forma etcétera etcétera que también juega una suerte de de sí de parte de la del sí de una influencia cultural muy muy íntegra del del islam bueno Maimonides se sintió muy influenciado por Alfarabi y por Avicena que me parece que bueno es destacable pensar en una cuestión en cómo el neoplatonismo influye en toda esta suerte de pensadores como parte de una ¿sí? yo diría sin desmerecer moda cultural moda cultural que 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 permite una eh homologación de pensamientos en en una misma ¿sí? zona civilizatoria ¿no? eso era lo que lo que quería no la observación es muy justa y realmente muy pertinente muchas gracias Daniel por eso es verdad eso de hay un fondo común por eso yo digo que más que préstamos e influencias hay que ver en un fondo común es curioso digamos que el islam desarrolla una teología doblemente negativa y esa esa teología negativa va a tener un origen en Siria que es justamente el el ámbito donde desarrolló su su pensamiento y su trabajo eh el pseudo Dionisio ¿no? es decir la persona que se encubre bajo ese ese nombre y tiene por eso yo hablaba de que por ejemplo la la doble negación era un equivalente a la superafirmación eh esto lo lo va a tomar también el eriujera ¿no? este y si vamos a a ver ese ese fondo común eh yo creo que todo estaba en ese en ese mundo bastante interrelacionado porque al kirmani por ejemplo leía la Torah en hebreo no es que era un un simple intérprete de las escrituras él consabía el hebreo leía la Torah en hebreo y por por eso mismo y consideremos que maimoni se escribió la guía de los descarrios en árabe en árabe es decir que no solamente claro eh eh escribía en árabe y eh aparte digamos este qué pasaba eh se dice por ejemplo que eh el el la lengua hebrea en esa época pudo restituir sobre todo en el desarrollo de la cabalá pudo restituirse a través del contacto que hubo entre eh algunos sabios eh judíos con algunos sabios musulmanes sobre todo que eran conocedores del aspecto oculto de las escrituras eh estamos hablando de personas con un con un altísimo grado de de conocimiento de las no solamente las verdades reveladas sino de las de las verdades ocultas de esa escritura hubo un intercambio real eh en la en el islam existe una ciencia de de las letras que también hace permutaciones entre letras y números que se llama el mulchoruf es decir es una una ciencia que permite descifrar algunos contenidos ocultos de la escritura y de hecho hubo todo un un movimiento en torno a ese a ese método que se llamó la curfía es decir un método de interpretación basado nada más que en la permutación de letras y números y eh esto se va a desarrollar si en el en un ambiente eminentemente shiita ¿por qué? porque el el tawil o la la exégesis alegórica ¿qué significa? la 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 palabra tawil viene de abuela que significa reconducir el es decir el 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 arquetipo o el o la o la o el o el o el primer significado es un acto de reconducción es decir es como una especie de eh avance yo lo he comparado con con un avance que retrocede se avanza en la interpretación de la escritura retrocediendo a a ese primer significado que no solamente eran las búsquedas de las raíces de las palabras sino también de los significados asociados a esas raíces por eso yo señalaba recién que en torno a al kirmani este se reduce mucho la la comprensión si se limita por ejemplo el el término procesión nada más que al de emanación tiene un sentido muy amplio para él y lo y no solamente que lo tiene sino que lo desarrolla y lo han desarrollado otros autores posteriores entonces lógicamente él dominaba la lengua árabe y el persa porque era un persa no nos olvidemos de eso que era persa pero dominaba el árabe y dominaba el hebreo pero según parece también habría dominado el siríaco porque él tuvo acceso a a los textos filosóficos traducidos digamos al árabe pero también tuvo acceso a textos propiamente sirios entonces estamos hablando de una personalidad que no solamente sabía recibir influencias sino también sintetizarlas en un sistema especulativo que no divorciaba la razón de la intelección profunda o de la intuición intelectual para él era parte bueno en esto hay una influencia de el mutasilismo los mutasilies buscaban justamente lo que después en el orden del pensamiento yita se va a llamar la doctrina del equilibrio o de la balanza que era posicionar los dos extremos en un punto intermedio eso se expresa en árabe como mansilat vainal mansilatain es decir la posición intermedia entre dos extremos entonces la razón servía servía para discernir los aspectos literales y alegóricos pero a ese movimiento de intelección le seguía un conocimiento inspirado que permitía profundizar esos contenidos viendo digamos aquello que no era evidente en la escritura y los primeros en aplicar ese sistema fueron los primeros fue el imam Ali Benavital Quienes va a dar una explicación alegórica del Corán siempre se ha dicho y yo estoy de acuerdo con ello que ha sido una tragedia para el Islam que los musulmanes que peregrinaron por ejemplo junto con el profeta en el de la despedida el Haya Lugada no hayan comprendido justamente su último deseo que no era un deseo personal él había recibido una revelación divina que la sucesión de su de su de su este profecía debía pasar a Ali Benavital ¿Por qué? Porque Ali Benavital no solamente estaba emparentado con él de manera sanguínea sino también de manera política porque era primo y yerno además fue el primer musulmán tenía nueve años cuando aceptó el Islam fue el primer hombre y el profeta dijo en su momento aquel que acepte primero el Islam va a ser mi sucesor y el que lo aceptó fue un chico de nueve años que era Libby Benavital entonces él aceptó la fe y bueno el profeta lo instruyó acerca de cuáles eran los contenidos profundos del Corán el mismo Ali Benavital dice yo estuve como un amanuense habla como si fuera un amanuense en el momento en que Allah le revelaba al profeta sus versículos y bueno él me enseñó cuál era el versículo aprobado y el aprobante es decir cuál era el versículo que había sido no modificado por la divinidad sino amplificado ampliado en todo caso esa modificación no sería un cambio sino un desarrollo y es ese desarrollo de los contenidos del Corán que el imán puede dispensar porque cuando el profeta da por cerrada la profecía él dice que es el sello de la profecía y al decir que después de él no va a venir ningún otro profeta de la línea abrámica por eso el Corán reconoce a todos los profetas anteriores a través del linaje de Abraham porque entonces le pasa el poder temporal y el poder espiritual a un hombre jovencísimo en ese momento no llegaba a los 30 años le pasa digamos el poder temporal y el poder espiritual de toda su comunidad no iba a haber otro profeta entonces ¿por qué se lo pasa a él? se lo pasa porque Ali Benavitalev era el que iba a iniciar la ampliación de la profecía y en qué consistía la ampliación de la profecía la nubugua ¿en qué consistía? consistía en extraer de esa ley y de esos versículos literales los contenidos ocultos los contenidos esotéricos y él enseñaba a sus hijos y a través de sus hijos han pasado a todos los imames de su descendencia a interpretar el Corán desde un punto de vista inspirado que no divorciaba la razón por eso Ali Benavitalev es mostrado como el sabio por antonomasia porque él busca el equilibrio justamente entre la razón y la intuición la intuición es decir a través de la contemplación pero ese equilibrio tiene que nacer también de un acto de purificación no solamente de la mente de la razón que es lo que Arkin Mani nos va a venir a decir es decir incluso al lector que va a leer en Rajat Alakel le dice que primero se tiene que purificar antes de leer ese libro ¿por qué? porque él va a desarrollar contenidos del Corán que no son literales pero se basa en lo literal sin contradecir a lo literal él va a decir que Allah es el nombre con el que nosotros conocemos a lo divino pero que en realidad esa es la forma en que lo divino se manifiesta hacia el el mundo físico pero que hay otra realidad que nadie conoce y que no se puede definir ahora ¿por qué menciono perdón ¿por qué menciono Ali? Ali Benavital tiene un nombre Ali que es a la vez un nombre divino significa el altísimo y esto por el mismo nombre ha dado este origen a que algunos grupos yitas tempranos lo consideraran como una manifestación divina incluso en el sentido encarnacionista que en árabe se llama culul si podés redondear porque ya estamos en el límite del tiempo de la actividad perdón sí pero por ahí te las podemos enviar por mail porque sí sí cedimos en el tiempo y tratamos perdón perdón no me di cuenta claro te agradecemos mucho es muy interesante la verdad escucharte pero bueno tenemos que también tratar de mantenernos dentro de los horarios que no sé Carlos si quiere decir alguna palabra muchas gracias Luis han quedado preguntas en el chat y seguramente a mí también me quedaron muchas preguntas esperemos que poder encontrarnos otra vez y conversar con más con más tiempo pero no quisiera o no quisiéramos robarle la noche a los demás pero pero muy muy admirable lo tuyo tu conocimiento muchísimas gracias y aprovecho que lo veo a Leandro de agradecerle que nos ayudó a organizar este estos tres encuentros y el próximo es Leandro sobre Rumi bueno y gracias también a Daniel Goldman con quien tenemos este programa de hermenéutica y espiritualidad donde estamos tratando de acercar o pensar cuánto el conocimiento puede ayudarnos o ayudar al ser humano a mejorar su vida poner su vida en sintonía con algo más allá que lo meramente material con algo que está dentro nuestro muchas muchas gracias a todos a todas gracias a Carolina que este conduce con hilo de seda todo muy bien bueno muchas gracias muchas gracias saludos a tu esposa y a tu hija gracias estaban marcándome el tiempo buenas noches a todos nos vemos en 15 días buenas noches